¿Estás pensando en la construcción de una piscina más o menos de 3x8, 4x8? Bueno, te voy a mostrar una piscina preciosa. Estamos aquí en las montañas de Antioquia. Esto es una loma tremenda. Y te voy a mostrar una piscina de niños, una piscina de adultos de 8,5x3,5. Un proyecto precioso. Vamos a verlo. Soy Royero Valle, director comercial de construcción inteligente de piscinas. Y me encuentro hoy en las montañas de Antioquia. Y te voy a mostrar un pequeño pero bonito proyecto de construcción de piscina. Y aquí lo más importante es la tecnología constructiva con la que se hizo. Recuerda que el mayor problema de las construcciones de piscinas en Colombia y en el mundo son las filtraciones de agua. Nuestra tecnología, la construcción inteligente de piscinas, te garantiza 10 años, cero filtraciones. Vamos a ver el proyecto. Bien, entonces vamos a arrancar. Aquí comenzamos con la piscina de niños. Esta piscina de niños es una piscina irregular. En sus partes más largas es 3x3. Con dos chorros decorativos, donde los niños se divierten en cantidades ahí con esos chorros decorativos. Esta piscina tiene un reboce tipo cascada que va al paso más grande. Y aquí tenemos la piscina 8,5x3,5. Escalera de acceso de 3 pasos en sentido o hacia lo ancho. Esta piscina tiene una particularidad y es que está semi expuesta o semi enterrada como la quieras ver. Parte de la piscina está al aire, por decirlo de alguna manera, y la otra parte está enterrada. Vamos a ver ese detalle en este momento. Como te puedes dar cuenta, la mitad de la piscina o parte de ella está expuesta. La otra parte pues está empotrada o enterrada. Te repito, 3,5 de ancho, 8,5 de fondo. El rompeolas está en piedra perlato a térmica. Súper lindo está este borde. La otra parte, ¿qué ves? Incluso si ves allí la ducha en el fondo, esa es otra piedra que se llama Royal Beta, que tiene dos características muy importantes igual que el perlato. Una es atérmica, dos es impermeable. Te voy a mostrar el reboce tipo cascada de la piscina de niños. Bien, aquí puedes ver el reboce tipo cascada del de la piscina de niños. Entonces están los ojos en la pared para la dirección de los niños. Aquí está la cascada y también un masajito en la espalda debajo de ella, deliciosa. La escalera de tres pasos la ves a este lado. Y ves dos luces para la parte del vaso de la piscina. Aquí tenemos la ducha. Una ducha empujada. Si tienes un terreno difícil para la construcción de una piscina, no te preocupes. Construcción inteligente de piscinas te puede ayudar con ese terreno difícil si tienes en mente la construcción de una piscina. Y recuerda, toda piscina debe cumplir dos características. Una es estéticamente bonita. Esta me parece que es muy bonita. Obviamente el predio está en construcción todavía, como ves. Pero digamos que la parte de la piscina ya la tenemos 99%. Lo segundo y más importante es que tenga una garantía cero filtraciones. Las piscinas. En Colombia y en el mundo su mayor problema son las filtraciones de agua por pisos o paredes de la piscina. Si no tienes una garantía clara en cuanto a cero filtraciones, por favor no contrates. Contrata especialistas. Busca empresas especializadas en construcción de piscinas. La recomendación es, busca profesionales. Soy Roger Ovalle, director comercial de construcción inteligente de piscinas. Y hasta el siguiente video, hasta la siguiente piscina. Gracias. Gracias.